Y goza esta cumbia con el grupo Adrenalina Y el grupo Pesadilla de Moisés Revilla A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar Ay, si quieres que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar Ay, si quieres que me hizo tanto mal Revilla Record A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar Ay, si quieres que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, ay, si quieres que me hizo tanto mal Falideros en pie de guerra Ja, 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 ja ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? Ese querer que me hizo tanto mal ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? Ese querer que me hizo tanto mal ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? Gracias.